Son todas aquellas que me quieren explicar Si mis pacientes pueden seguir con su vida a pesar de tener una enfermedad Cómo les va el trabajo, de qué trabajan Que la enfermedad no les supone un handicap, un impedimento para conseguir lo que ellos gustan Algo que te haga sonreír, pasar un buen rato Me interesa saber sobre su familia, sobre su cultura, si pueden estudiar o quieren estudiar Y en caso de que no lo haga también es importante saber si quiere estudiar y si quiere trabajar Muchas veces el hecho de que puedan tener problemas de pareja A mí me gustaría saber casi todo de los pacientes Necesito que él me lo cuente para que yo pueda mejorar el tratamiento Porque en definitiva lo que estamos tratando son personas No es vital para nosotros de cara a plantear tratamientos, de cara a plantear objetivos Sino para que esté completo y que esté contento conmigo y que podamos hacer un trabajo en común Al final el objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes Más que nada también para entender al paciente y plantearte retos No influir demasiado en los puestos de trabajo Para vencer sus miedos y ayudarle a que asuma su enfermedad y la maneje mejor Poder hablar claramente Es muy bueno que nosotros vayamos un punto más allá Me parece importante conocer sus preocupaciones para poder también ayudar Para alcanzar lo que ellos quieran Pues eso es importante, es muy importante para nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!